Hola a todos, creo que para mí es un buen paso en mi trayectoria. Y es importante para mí también estar aquí. Sí, es la primera vez que juego fuera del país y en una liga fuera del país. El fútbol es mejor aquí, en España. Y también así puedo dar este paso. He jugado antes con la sección nacional juvenil en mi país. Y creo que aquí, dando este paso, es posible que también pueda jugar a nivel internacional otra vez con Hungría. Creo que es lo mejor lingo. Me encanta. Y tengo ganas de jugar aquí. Creo que soy un futbolista muy técnico, que tengo alta capacidad también de disparar y de hacer la jugada. Y además, creo que soy muy capaz de dar un pase flotado como un tiro largo. ¡Gracias por ver el video!